Ya hemos empezado el día de hoy con el primero de ellos, y básicamente esto consiste para que haya claridad sobre el asunto, es un tipo de control que hace la SREI, la SREI hace controles extensivos, intensivos, dentro de los extensivos están los controles persuasivos, en el cual una vez identificada una diferencia se comunica a los contribuyentes para que de forma voluntaria hagan las correcciones de bien el caso, y en este caso de los candidatos... ¿Ninguno de los candidatos tiene un historial limpio sobre declaraciones de impuestos? Bueno, más allá de decir historial limpio, que puede ser una palabra complicada, yo siempre digo que hay que ser respetuosos al debido proceso, y si bien el SREI puede encontrar diferencias, como todo contribuyente lo puede hacer, se pueden presentar argumentaciones y motivos de descargo, con lo cual pueden quedar... ¿Cómo le llama usted? ¿Alertas tributarias? Son riesgos tributarios, se denominan internamente... ¿Y cuál es el candidato con mayor riesgo tributario? No puedo yo decir eso allí porque los controles son reservados en la ley, de lo que yo he comunicado y he podido hablar son sobre los diferentes tipos de diferencias que hemos encontrado, y que los candidatos deberán justificar o corregirse según sea el caso. Así es, una vez que se supera una instancia como la que existe en este momento, que es la persuasiva o la extensiva, y si no hay respuesta por parte del contribuyente, en términos generales ya lo que se procede ya es a un proceso intensivo de control, ya con una notificación, digamos, mucho más particular sobre un caso, y se inicia ya el proceso de determinación que, dependiendo de la gravedad o profundidad del caso, pudiera demorar desde tres meses hasta aproximadamente doce meses o algo más de un año, y luego ya tendrían que venir todas las instancias administrativas, legales, a las que tiene derecho al contribuyente, pero ya sería, digamos, propiamente dicho, ya hubiera ahí una diferencia con los servicios de renta argentina, no con el Estado.